Por primera vez en cuatro años, el precio del galón de gasolina regular va a superar la barrera, o la supera en muchos casos ya de los tres dólares, desde una estación de combustible en el Doral. Vamos a pasar con René Pedrosa para que nos diga, bueno, a qué se debe este aumento. Así es, hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Y muchos expertos coinciden de que el precio en la gasolina pudiera aumentar más, ya que comienza la temporada de huracanes el viernes. El precio de la gasolina regular se acerca a la barrera de los tres dólares por primera vez desde el 2014 en varias estaciones al frente del aeropuerto. La más barata llega a los cuatro dólares y la de más octanaje a los cinco. Claro que me molesta porque están aumentando algo que ya está muy, muy, muy alto y no dan razón y no creo que es justo. No creo que debiera haber ninguna razón por la que suban los precios de la gasolina. Más bien hay que mantener los precios estables porque eso es lo que mueve la economía y mueve todo el sistema económico de la ciudad. Max Álvarez, propietario de Sunshine Gasoline Distributions, nos dice que el promedio en la Florida es muy por debajo cuando lo comparamos a otros estados. En California es más de cinco dólares, en Nueva York también. En la Florida y Texas tenemos la ventaja que los precios del combustible son mucho más competitivos que en otros lugares. Las razones por el alza, en su mayoría, están basadas en especulaciones del mercado. La inestabilidad que hay en el mundo, en el medio oeste en estos momentos, que si el presidente se reúne con North Korea, todo eso afecta a lo que es el petróleo simplemente porque invita a la especulación. Las refinerías cambian del producto de invierno a verano, eso hace que ellos paren y para poder controlar la oferta y la demanda, pues entonces levantan el precio. Aquí, cómo usted puede ahorrarse combustible, planificar bien el viaje, o sea, rutas más rápidas y seguras, compruebe la presión de los neumáticos, reduce las cargas innecesarias y mantener una velocidad uniforme. También es recomendable echar combustible por la mañana porque la gasolina es mucho más densa. Desde el Doral, René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio, buenas tardes.